Según información suministrada por testigos de los hechos, la niña Yuli Dayana Suárez Jaimes, de 13 años de edad, después de haber finalizado unos trabajos escolares con el fin de regresar a su hogar, se subió a una buseta intermunicipal que se disponía a viajar a San Gil. De acuerdo a informaciones, al ver que se había pasado de su vivienda, decide saltar del vehículo en movimiento en el sector del puente, entrada al municipio de Curití, lo cual le ocasionó lesiones internas. Por razones que se entrarán a investigar y ahondar precisamente en desarrollo de esa misma investigación, y de acuerdo a lo que refieren algunas personas, la niña habría tomado la decisión de no esperar que el bus detuviera su marcha y ella se habría bajado intempestivamente del mismo lo que le produjo la caída. Sin embargo, como lo refiero, habrá que hacer una exhaustiva investigación para establecer qué fue lo que ocurrió. Es importante referir que el conductor del vehículo transportó la niña hacia un centro asistencial del municipio en áreas de que recibiera esa atención médica inicial, que no reprochamos porque en algunas ocasiones lo que observamos en algunos accidentes es que una vez ocurre el accidente, los conductores huyen. Por el contrario, él lo que hizo fue trasladarla. Sin embargo, sí es importante referir también como recomendación a la comunidad que ante un caso de accidente de tránsito, lo recomendable es que sean los organismos de socorro quienes atiendan el hecho para que se realicen todos los protocolos de inmovilización y de primeros auxilios para evitar situaciones que lamentara futuro. La niña fue trasladada inmediatamente en la misma buceta de donde saltó a la clínica Santa Cruz de la Loma, donde se mantuvo estable hasta el día viernes cuando su estado de salud se complicó y tuvieron que remitirla de urgencias al Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, donde lamentablemente falleció hacia las 3 de la tarde, producto de un paro cardiorrespiratorio. Sí es importante referir y recomendar a toda la comunidad que en el caso de nuestros menores de edad nos atañe una responsabilidad en cuanto a su cuidado, preferiblemente acompañarlos cuando tengan que hacer este tipo de desplazamientos en aras de tratar de minimizar este tipo de afectaciones en la integridad de los niños, niñas y adolescentes. La menor, Yulidayana Suárez Jaimes, cursaba quinto grado en el colegio Eduardo Camacho Gamba y residía en el barrio Libertadores, sector El Mosquito, del municipio de Curití. Sus exequias se realizaron el pasado domingo a las 3 de la tarde en el pueblito de Las Brumas y Bellos Atardeceres. Tele San Gil presenta las más sentidas condolencias a la familia de la niña Yulidayana Suárez Jaimes.